El bañador Tengo una buena idea. Tú, el mar y el cielo, quien me trajo a ti, abrazaste mis abrazos, vigilando aquel momento que fuera el primero y lo guardara para mí. Si pudiera volver a comer, debería cada día amanecer, sonriendo como cada ave, como aquella ave. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestra historia.